Muy buenas noches, les damos la bienvenida a la edición de hoy miércoles 30 de diciembre de nuestro informativo Los Palacios Hoy, la última de este año 2015. Entramos de lleno a hablarles de la actualidad local, pero antes en titulares destacamos las noticias más relevantes. El Heraldo Real prepara su visita a los palacios este próximo sábado 2 de enero para recibir las llaves de la villa. Su visita tendrá carácter solidario ya que irá recogiendo alimentos no perecederos para las familias más necesitadas del municipio. 1.900 euros será el premio que obtenga el ganador del octavo rally de compras que organiza la CIPA junto a casi una veintena de establecimientos de la localidad. Esta iniciativa se desarrollará hasta el 17 de enero. La Asociación de Voluntarios Solidarios Palaciegos, VOSPA, organiza para mañana 31 de diciembre la segunda edición de la San Silvestre Palaciega, una carrera solidaria en la que el pasado año participaron más de 400 personas. Y en deportes, el equipo juvenil de División de Honor del Cádiz pretende hacerse con los servicios del central de la Liara Balompié, Moisés. Vamos ya con el desarrollo de estas y otras noticias. El Heraldo Real prepara ya su visita a los palacios y Villafranca este próximo sábado 2 de enero para recibir las llaves de la villa con el fin de que sus majestades puedan entrar con su cabalgata de la ilusión el próximo día 5. Esta iniciativa organizada por la Hermandad del Gran Poder nació con un marcado acento solidario ya que el Heraldo también recogerá alimentos no perecederos que se destinarán a las familias más necesitadas de nuestra localidad. Será una visita muy especial la que reciban este sábado 2 de enero los vecinos de los palacios. Se trata del Heraldo Real, emisario de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que será el encargado de recibir las llaves de la villa para que el próximo día 5 Melchor, Gaspar y Baltasar puedan entrar en los palacios con su cabalgata de la ilusión. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Hermandad del Gran Poder en colaboración con su grupo joven y con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. El Heraldo Real, que será encarnado en esta edición por José Ayala, no solo tiene la misión de recoger las cartas de los más pequeños para hacerlas llegar a sus majestades, los Magos de Oriente, sino que también tiene como objetivo recoger alimentos no perecederos con destino a las familias más necesitadas de nuestro municipio. El cortejo lo abrirá la agrupación musical Muchachos de Consolación. Le seguirá un grupo de beduinos a pie y a caballo y detrás de ellos irá el Heraldo Real. El recorrido será el siguiente. Partirá a las 5 de la tarde desde la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. Seguirá por Madrid, Doctor Ochoa y Avenida de Utrera. Continuará por Calderón de la Barca, Álvarez Quintero, Pío XII, Muñoz Seca, José María Pemán, Doctor Castroviejo, Juan de la Cueva, Gutiérrez de Cetina y Martínez Montañés. Seguirá por la Avenida de Sevilla, Glorieta Olivo Centenario, Torres Quevedo, Plaza Laguna de Caro, Plaza Cristo de la Veracruz, Nuestro Padre Jesús Cautivo, Calle San Sebastián, Larra, San Isidro, Granada y Picasso, Hernán Cortés, Glorieta de los Donantes de Sangre, Usillo Real, Real de Villafranca, Joaquín Romero Murubé, Blas Infante y Glorieta de la Unión. Seguirá por la Avenida de Cádiz hasta la Plaza de Andalucía para protagonizar la recepción oficial de las llaves de la ciudad en el Ayuntamiento. Posteriormente continuará por Calle Postas, Charco, Plaza de España, Nuestra Señora de la Aurora y culminará en la capilla del mismo nombre. Por cierto, decirles también en este sentido que los carteros reales de sus majestades, los magos de Oriente, visitarán el próximo domingo 3 de enero la pedanía de los chapatales. Se establecerán en la Plaza Mayor donde recibirán a todos los niños y niñas de este poblado para recoger las cartas con las peticiones para Melchor, Gaspar y Baltasar. Seguimos ahora con más asuntos. Hasta el próximo 17 de enero se desarrollará la octava edición del Rally de Compras de los Palacios y Villafranca, una iniciativa que, recordemos, pone en marcha la CIPA junto con una veintena de establecimientos, casi una veintena de establecimientos de nuestra localidad. El ganador recibirá en esta edición un premio de 1.900 euros que deberá gastar en los comercios adheridos. Todo aquel que aún no haya participado en el octavo Rally de Compras, que arrancaba el pasado 4 de diciembre, aún tiene tiempo de hacerlo. Solo hay que realizar una compra con sumisión en cualquiera de los 19 establecimientos que participan este año en la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Empresarios Palaciegos, con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios. Se trata de deportes TwinerZoom, Cuca, Joyería Parejo, Librería Infocolor, Galbarro, Bazar Los Palacios, Galería Santiago, Tú y yo Modas, Peluquería y Estética Maricarmen Belver, Bubel El Secreto de Amelie, Modas Lua, Restaurante Manolo Mayo, Comercial Rafael Campos, Manolo Ruiz, Deportes Play Sport, Las Nieves Supermercado, Papelería Olinca, La Bendita Lencería e Inma Trends. La octava edición del Rally concluirá el lunes 17 de enero, por lo que tres días después, el día 20, a la CIPA celebrará el sorteo del premio entre todos los clientes participantes. La dinámica del Rally, recordemos, ha sido la misma que se ha venido desarrollando en ediciones anteriores, es decir, los clientes que hagan compras en estos 19 establecimientos que participan reciben un cupón que deben rellenar con sus datos personales. A través de este cupón entran en el sorteo de 1.900 euros, cantidad que deberán gastar posteriormente, realizando compras en todos los comercios adheridos al Rally. Podrán gastar en cada uno de ellos un mínimo de 80 euros y un máximo de 150. Cabe recordar que el objetivo del Rally de Compras es fomentar el consumo en establecimientos y comercios de los palacios y Villafranca, al mismo tiempo que se pretende premiar la fidelidad de los clientes que tan solo por consumir o realizar alguna compra en estos establecimientos podrán optar a un magnífico premio. La Asociación de Voluntarios Solidarios Palaciegos, VOSPA, organiza por segundo año consecutivo la San Silvestre Palaciega que tendrá lugar mañana 31 de diciembre para despedir el año siendo solidarios con las personas que lo están pasando mal. Ya en la primera edición fue todo un éxito, participaron más de 400 corredores y se recaudaron más de 2.000 kilos de alimentos. Se trata de una carrera no competitiva, por lo que habrá solo dos categorías, absoluta e infantil. Esta última incluye a menores de 14 años y destaca principalmente por su carácter solidario. Por segundo año consecutivo son los miembros de VOSPA, Voluntarios Solidarios Palaciegos, los encargados de organizar esta segunda edición de la San Silvestre Palaciega, que tiene como meta alcanzar las cifras del pasado año e incluso mejorarlas. La primera edición, recordemos, fue todo un éxito, ya que participaron 400 corredores de todas las edades y se recaudaron más de 2.000 kilos de alimentos. La prueba comenzará en la Plaza de España a las 5 y media de la tarde. La distancia a recorrer serán 5 kilómetros por las calles del centro de la localidad. Los participantes deben acudir disfrazados y aportar un kilo de alimentos más 2 euros de cuota de inscripción. Ya el pasado año, en la primera San Silvestre Palaciega, se vivió un gran ambiente y es que fueron muchos los vecinos que decidieron despedir el año practicando deporte por una buena causa, por un fin solidario. La organización, además, establece distintos premios. Al Mejor Disfraz Individual Infantil, que recibirá un cheque regalo por valor de 50 euros. Mejor Disfraz Individual Adulto, que obtendrá un cheque regalo de 100 euros. Y Mejor Disfraz en Grupo, que obtendrá un cheque regalo por importe de 250 euros. Desde la Asociación Bospa se recuerda que el mínimo exigido para ambas categorías es un kilo de alimento no perecedero por corredor, pero serán bienvenidas todas las aportaciones que se deseen hacer, aparte de la inscripción. Como novedad, en esta segunda San Silvestre, la organización ha establecido un dorsal cero, con el que han colaborado numerosos establecimientos y vecinos a título particular de nuestra localidad, aportando como mínimo dos euros y medio. El dorsal cero también se establecerá la línea de salida, para que aquellas personas que no vayan a correr pero que quieran contribuir con esta causa solidaria puedan hacerlo. Como nota informativa, recordarles que la Delegación de Servicios Municipales informa que mañana jueves 31 de diciembre, con motivo de la celebración de Nochevieja, la recogida de residuos urbanos se realizará a partir de las 3 de la tarde. El titular de este área municipal, José Manuel Triguero, ha solicitado la colaboración de todos los vecinos para que depositen las bolsas en los contenedores antes de las 3 del mediodía. Seguimos ahora con más noticias. La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca recuerda que está abierto el plazo para solicitar el Programa de Termalismo Social 2016 para la Tercera Edad a través del inserso. Para los turnos de los meses de febrero hasta agosto, ambos inclusive, los interesados podrán solicitar su participación en el programa hasta el 11 de enero, con prioridad en la adjudicación y hasta el 11 de mayo para inclusión de lista de espera de plazas. Por otra parte, para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive, las solicitudes podrán tramitarse hasta el 11 de mayo teniendo prioridad en la adjudicación o hasta el 31 de octubre entrando en la lista de espera de plazas. Para más información y tramitación de solicitudes, los interesados pueden dirigirse a la Delegación de Asuntos Sociales, situada en la calle Maestro Enrique Rodríguez, número 2. Los interesados en participar en este programa de termalismo saludable deben cumplir los siguientes requisitos. Ser pensionistas de jubilación del Sistema Público Español de Pensiones, ser pensionistas de viudedad y tener 55 años cumplidos. Pensionistas por otros conceptos o preceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, en todos los casos, con 60 años cumplidos y ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social con 65 años cumplidos. También podrán participar el cónyuge o pareja de hechos sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. Se admitirá como acompañante a un hijo con discapacidad que tenga un grado igual o superior al 45%, siempre y cuando esta discapacidad les permita viajar y lo hagan con sus padres compartiendo habitación con ellos. En todo caso, los solicitantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia en los hoteles. Si reúne cualquiera de estas condiciones y está interesado en esta oferta de viajes del inserso, tendrá que acreditarse para obtener plaza, cumplimentando la solicitud. Hablamos ahora de agricultura. La superficie destinada a producción ecológica en la provincia de Sevilla ha crecido un 20% este año. Se sitúa, por tanto, 8 puntos por encima de la media andaluza, según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura. La superficie de producción ecológica asciende a 142.720 hectáreas y suma un total de 584 explotaciones, con más de 105.000 cabezas de ganado. En cuanto a operadores, concentra a 1.600. En el conjunto de Andalucía, el incremento de la superficie ecológica se sitúa en el 12%. Actualmente, la comunidad andaluza cuenta con algo más del 50% del total de superficie ecológica nacional y el número de industrias se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha dejado de manifiesto su apoyo por seguir impulsando producciones sostenibles para obtener mayor valor añadido a las producciones agrarias y ganaderas y diversificar la economía de los pueblos andaluces. La comarca de la Sierra Norte de Sevilla, con algo más de 64.000 hectáreas, aglutina el 45% de la superficie ecológica de la provincia, principalmente en los municipios de Cazalla de la Sierra y Constantina. Además, alberga más de 75.000 cabezas de ganado y 599 operadores. Antes de marcharnos a publicidad, les recordamos que la capilla de Nuestra Señora de la Aurora acogerá mañana jueves 31 de diciembre el ya tradicional retiro de Acción de Gracias con motivo del fin de año. Se trata de un acto organizado por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder que dará comienzo a las 6 de la tarde. Con ello nos marchamos a publicidad y regresamos con la actualidad deportiva. Regresamos tras esta pausa publicitaria con el deporte. El equipo juvenil de división de honor del Cádiz Club de Fútbol ha mostrado oficialmente interés por hacerse con los servicios del central de la Liara Balompié Moisés. El chaval tendrá hasta el próximo lunes para tomar la decisión, según nos ha informado hoy su actual míster, Sergio Moguer. El central Moisés Juvenil, que juega en el primer equipo de la Liara Balompié, ha sido tocado por el Cádiz Club de Fútbol para que juegue en el filial que milita en la máxima categoría como es la división de honor juvenil. Esta noticia se producía esta misma mañana y era confirmada por su actual entrenador en las filas del equipo verde y blanco, Sergio Moguer. La directiva del Cádiz le ha dado de plaza a Moisés hasta el próximo lunes para que tome una decisión, ya que el jugador palaciego tendría que trasladarse a vivir a la capital gaditana. Para el equipo de la Liara, según declaraciones de su entrenador, es un orgullo que jugadores que militan en sus filas despierten el interés de equipos importantes. Tras la información deportiva, damos paso a la previsión meteorológica. Para mañana jueves, último día de este año, se esperan a primeras horas cielos nubosos con altas probabilidades de lluvias que podrían ir acompañadas de tormenta. Temperaturas sin grandes cambios, máximas de 17 grados y mínimas de 11. Inestabilidad también para los primeros días del próximo año 2016. Con la información meteorológica nos despedimos. Regresamos el próximo lunes 4 de enero. Que tengan un feliz año y una feliz entrada del próximo 2016. Gracias por su atención. Buenas noches.